Hoy me apetecía otra vez traer a Renata Flores No sé por qué, la he tenido apartada La he traído y la he apartado del canal Y no entiendo por qué Porque la chiquilla es súper maja Me habló por Instagram Estuvimos hablando un buen rato Incluso yo la felicité por su tema y todo Y la verdad que no sé por qué La he tenido apartada Vale que hemos traído de todo en el canal Pero bueno, yo digo Renata tiene que volver Y sé que tiene mirando la misma luna Un consejo que me dijisteis Es que pusiera el traductor Y los subtítulos Y es lo que voy a hacer actualmente Subtítulos en quechua Voy a ponerlos a traducir automáticamente Al español Porque yo no tengo ni maldita idea de quechua Como entenderéis Básicamente como entenderéis No tengo ni maldita idea de quechua Por lo tanto Hago que los subtítulos Se pasen directamente al español Y así entender la letra Que la hubo otra vez Ya no la entendimos 200 likes para que vuelva Renata sé que lo vamos a conseguir Porque ya en su día lo petó Lo petó Y voy a silenciar un poquito el móvil Porque me están hablando Y no me apetece bastante Ahora sí Dicho esto Vamos para allá Mirando la misma luna Ya verás como he hecho un fail Y por no haber visto antes un poco el tema No va a hablar en quechua Ah, sí, 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 sí Por si acaso He hecho muy bien He hecho muy bien Los subtítulos se los han metido por el culo Porque por aquí no me salen Qué bien, YouTube Cómo vas como plataforma Está hablando, tío Y no me salen ni los Ni los subtítulos Os lo digo en serio No me están saliendo los subtítulos Estoy flipando Vamos para allá Tú, tío El ritmo es brutal Pero que no entiendo nada No me salen los subtítulos Encima esta chiquilla Sé que es más pequeña que yo Y qué talento tiene Qué talento tiene Y sobre todo Bueno, es muy conocida allí en Perú Y la verdad que me alegro mucho por ella En serio El problema es esto Que no me salen los subtítulos, tío No lo entiendo Subtítulos Están, sí Del quechua Es al es Es español Traducido automáticamente Al es no Al es no Ahora solo me sale es No me sale español A que si lo traduzco al chino Simplificado Me salen ¿Qué os jugáis? Tampoco, tampoco salen Vale, tampoco salen Pues bueno Nos quedamos sin subtítulos Vamos a intentar entender algo O al menos ver lo que es Y a sobre todo escuchar el ritmo Que mola bastante Ya os digo Renato tiene 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 Un talento increíble Vamos para allá ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! A ver, entiendo Lo único que entiendo Como mucho Es que al menos dentro Del Del videoclip Está diciendo Mirando la misma luna Que es el Aca-cha-cha A ver Cuidado Cuidado que esto es muy divertido Porque voy a Por primera vez Un español Va a hablar en quechua Cuahuach Canchic Chai Quilla Quillayata Tómalo ¡Tómalo! Suscríbete solo por esto Jejeje Vamos para allá A ver A ver como lo dice ella ¡Oh! ¿Y este perro? Que locura Que locura en verdad Que locura Que Super bonito El tema Os lo digo en serio Donde está haciéndolo Me parece un sitio Perfecto Para hacer un videoclip Y sobre todo Destinado a los antepasados Hablando en quechua En ese sentido Cuahuachagachichichai Kikayayata ¡Tómalo! ¡Tómalo! Vamos a seguir Y voy a parar De hacer el ridículo Que Que lo estoy haciendo bastante Y bueno En vez de llegar a los 17.000 Vamos a llegar a los 10.000 Porque vamos a perder Un montón de gente Tras yo hacer el idiota Seguimos No sé qué edad tenía esta chica Creo que tenía 18 Recién cumplidos Es muy bonita Es muy bonita Tengo que decirlo Es muy bonita Y tiene una voz Espectacular Os lo digo en serio Encima el tema Que le han puesto Me parece muy bonito No lo estoy entendiendo Esa es la maldita Rabia que me da De no entenderlo Y que el traductor No funcione Es que no me sale Ni el chino simplificado Para que veáis Que no soy yo El que tiene la culpa Si no es el Puto youtube Que no ha traducido Directamente Automáticamente El quechua Cuando te da la opción De quechua Es decir Vamos a seguir Por cierto Una cosa que no comenté Aquí en el canal Y que a lo mejor Os sorprende No sé A lo mejor ya lo sabéis O yo estoy loco Sabéis que aquí En España Creo que es española Bueno La multinacional Decathlon ¿Vale? Es una Digamos así Es una franquicia O es una empresa Que se dedica Sobre todo A temas de montañismo A temas de Ropa deportiva Bueno A todos los sectores Realmente Del deporte Y de todo ¿Vale? Pero solo de ropa Deportiva Ya os digo Cosas pensadas Para la montaña Bicicletas Fútbol Básquet Natación Todo esto ¿Vale? Su marca Personal Es decir Cosas destinadas Hechas por ellos Si no me equivoco Ahora es Domios Pero antes Era Quechua No quiero decir nada Pero era Quechua Y eso La verdad que me sorprende Al ver eso Pero bueno Si lo sabíais Dejármelo en los comentarios Yo No sabía que existía este idioma Hasta que conocí A Renata Es así Es así Me lo imaginé Pero no sabía que se llamaba Quechua Dicho esto Seguimos Tiene una voz muy bonita La voz que tiene Es que es Lo digo Que es impresionante Es increíble La voz que tiene esta mujer Lo digo en serio Que pedazo de bozarrón Tiene esta chica Lo digo en serio Que pedazo de bozarrón Tiene esta chica Me parece increíble Os lo digo en serio Me parece increíble Pero bueno Dicho esto Seguimos A ver si lo digo yo bien Que guapo el ritmo este Cuando lo diga ella Voy a intentarlo Decirlo yo Va a ser complicado Va a ser complicado Pero no es imposible Por lo tanto Vamos para allá Estoy atento Estoy atento Estoy atento Porque básicamente ya reaccionamos a su otro tema Pero qué voz, qué voz Dicho esto, seguimos Que me hayan certificado que chua ya Es increíble, este tema me encanta Os lo he enseñado, que el tema me encanta La base me encanta, me parece increíble Su voz espectacular Y encima yo aprendiendo que chua Lo tiene todo este vídeo, lo tiene todo Menos tu suscripción, porque aún no te has suscrito Suscríbete, de verdad No me hagas perder el tiempo, no lo pierdas tú No lo pierdas tú, suscríbete Y dale like Y vamos a seguir porque soy demasiado pesado siempre con las suscripciones De verdad, vamos a seguir Me parece un temazo, os lo digo en serio Aunque no entienda una mierda O perdón, no sé lo que está diciendo Me parece increíble Y muy bien grabado Muy bien grabado el videoclip Y ahora creo que se pone a hablar A ver Ah no, bueno Aquí ha acabado el tema Y bueno, si queréis más De verdad Suscribiros, darle like Y que vuelva Renata Ponédmelo en los comentarios Pero de verdad, un placer Renata Sé que vas a ver esto Porque bueno, ya me sigues y todo Y pues lo vas a ver en el canal De verdad Renata Increíble Me encanta tu voz Me encanta Lástima que no entienda De verdad, no entiendo nada Pero bueno Que no sale en Youtube Míralo por si quieres Pero ya te digo que no sale ni en Youtube Del traductor Pero bueno, aún así Me ha parecido increíble Muy buen tema Y Renata Flores, chicos Ha vuelto al canal Y espero que no se quede ahí En el olvido nuevamente Por culpa mía, básicamente Porque seguramente muchos de vosotros Os estáis acordando Pero yo No, porque mira He ido metiendo nuevos grupos y demás Dicho esto Espero que os haya gustado mucho el vídeo Dale like, suscríbete Actívate la campanita Dale like, suscríbete Dale like, suscríbete Dale like, suscríbete Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Adiós Y bueno, que se me olvidó ayer Básicamente hacer los saludos Porque eran vídeos que ya tenía Pues grabados Y hoy, pues en el vídeo de Renata Pues he querido Ni que sé Traer todos los saludos De toda la gente Que me ha seguido Durante estos dos días Que no Bueno, de ayer, básicamente Y algunos de hoy Pues bueno Un saludito a Sergio González A Jessica Amazón A Andrea Medrano A Nacho A Alexandra Vega A Jaffeft Rodrigo A Jaricha Córdoba A Consuelo Chavarri A Chimena A Chimena Bocanegra A Lesbeth A Pefe A Pezeta, perdón A Leslie Solange Evelyn Belif Axel Escobar Javi Manomi Marisol Blanco Alejandro Gálvez Héctor Kevin Panduro Elsa Patti Lucila Lidia Shesley Ulises Flores Henry Soklam Y Miguel Fernández Pues un saludo a todos vosotros De verdad Lo siento Si he dicho algún nombre mal Ya lo sabéis Como siempre Yo soy un malito inútil Pero bueno Muchas gracias Y nos vemos En los siguientes vídeos De verdad Vamos a tope Recordar que hoy me quedo de fiesta Bueno de fiesta De vacaciones Así que ya Se viene lo gordo Chicos Un saludito